En esta conferencia, Cuba expresará su opinión a través de los distintos prismas que configuran su peculiar situación en el mundo. Pero basará su análisis en su condición más importante y positiva, la de un país que construye el socialismo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Y la estatua que recuerda Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada.